Dos cosas les quiero decir. Una, no hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela. Y dos, dos, que con sanciones o sin sanciones, con oposiciones o sin oposiciones, con observadores internacionales y nacionales, o si no quieren venir, que no vengan los observadores internacionales, en Venezuela, en 2024, habrá elecciones presidenciales, porque eso es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y elegiremos al Presidente de la República, o a la Presidenta de la República, y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir presidente en paz, en democracia, con el mejor sistema electoral del mundo entero. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.